Aquí debe de venir y participar familias de la López Portillo, de la Vicente Guerrero, de Insurgentes, de Potreros del Oeste, de Villas de San Antonio, de La Estancia, Casa Sólida, San Pedro, Vistas del Sur, El Taray, El Locote, San Antonio de Peñuelas, Tanque de los Jiménez, entre otras. Para que invitemos a todos ellos a participar en este centro. Quiero agradecer a mis compañeros del Presidium, gracias Gobernador Martín Orozco por todo el apoyo que se brinda para este centro Crecer Insurgentes, gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, señora Beneficiaria, muchísimas gracias por acompañarnos y mis compañeros de gabinete, muchas gracias por todo el apoyo. Ellos son compañeros del Gabinete Social, que gracias a ellos podemos acercarles mejores programas sociales a todos ustedes, a las familias de este centro. Agradecer también al equipo de trabajo, a los promotores de este centro Crecer, que quisiera que los identificaran para que estuvieran en constante comunicación con ellos. Ana Lourdes García Delgadillo, María del Rocío Martínez Plasencia, María Guadalupe González Ramo, Olivia Medina Santana, Marta García Berdín, ah ya se vio, Mónica Ivón Tagle López. Ellos son quienes, y Gustavo Claro, el coordinador del centro, muchas gracias. Bueno, pues ellos deben de estar cerca de ustedes, ellos son quienes harán llegar a ustedes los programas, los beneficios, las gestiones, no sólo de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, sino de todo el Gabinete Social y del Gobierno del Estado. Entonces, muchas gracias chicos por su apoyo, a seguir trabajando, a seguir adelante, pero con el apoyo también de todos ustedes, de los ciudadanos, de la gente, de las familias de este centro Crecer. Este centro Crecer es suyo, háganlo suyo, que cada día haya más actividades, que en coordinación tengamos cada día un mejor centro Crecer. Ese es el objetivo y bueno, pues en este centro hay un sinnúmero de actividades, las más representativas, el taekwondo con mayor participación, el grupo de adultos mayores es el más grande, con 76 participantes. Bueno, gracias a todos y quiero, ahorita que veía a todas ustedes aquí sentadas, creo que debemos de hacer un compromiso. Y creo que el compromiso es que todos y cada uno de ustedes, todas y cada uno de ustedes, primero se traigan al marido, porque hay que traerlo, esto no es un tema nada más de mujeres, hay que invitar a participar a toda la familia y hay que traer a nuestros hijos y a nuestros nietos a las actividades de este centro Crecer. Hay muchas actividades, como ya lo están viendo, y bueno, pues hay que estar aquí todos, hay que integrarlos a nuestros jóvenes, hay violín, hay taekwondo, hay danza, hay ballet, hay muchísimas actividades que les pueden servir. Entonces, ayúdenos a que esté toda la familia de la colonia Insurgentes y de todas las colonias cercanas a este centro aquí participando. Muchísimas gracias y bueno, adelante. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Enhorabuena.